No se aguante compadre que luego no le hace nada Era feliz y sonreía y me enamoré Y aquella niña, ella también confió su amor en mí Una tarde fue cuando prometí ante Dios siempre amarla Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no Pero será mi castigo no verle jamás Y puro trotón chiquitita Una tarde fue cuando a Dios pidió No vivir, no vivir Sus ojos cerró Dice que lloró Y en cielo La escuchó Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no Pero será mi castigo no verle jamás Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Y la abandoné Y la abandoné Y la abandoné